¿Cómo están? Un placer saludarnos nuevamente. Damos continuidad a nuestro servicio informativo aquí en el canal de la producción. Iniciamos pro ganadería con lo más resaltante a nivel local e internacional. Y una situación que preocupa a la producción en líneas generales es lo que se observa en el momento. Y estos datos que nosotros también damos seguimiento. El informe de la Dirección de Meteorología se anuncian en temporada que también, de acuerdo a los últimos datos, todavía traerían consigo muchas repercusiones. La ola de calor sumado también a la situación bastante crítica en varios puntos del país. Esto afecta a la producción en líneas generales. Pero puntualmente vamos a saludar a la señora María Inés Berkemella, el presidente de la Prole, para hablar acerca de la producción láctea. Y el efecto que esto tiene en la producción y cómo están hoy día los productores del rubro lácteo de nuestro país. María Inés, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días a toda tu que es la audiencia. Y yo creo que es una preocupación de todo, ¿verdad? De los que tienen jardín y de los que tienen campo, ¿verdad? La falta de lluvia. O sea, llueve, pero llueve 45 que ahoga todo. Y después viene un viento sur que en cinco minutos secó todo otra vez. Entonces, no tenemos esa posibilidad de que realmente la tierra absorba y que sea una cantidad de lluvia suficiente como para arrancar, ¿verdad? Y todo lo que se pueda llegar a plantar, pues al plantar necesitas a los 10, 15 días un poco de agua y esa es la que nos llega tampoco, ¿verdad? Entonces, realmente está un poco variable. Y para los que plantamos el año pasado, que la cosecha ya por un poco de, por la falta de agua no ha salido muy buena. Tuvimos no el rinde esperado. Entonces, hay que ver. Hay que ver qué de todo eso, qué cantidad de nutrientes pueda tener lo que se recogió, ¿verdad? En algunos casos hizo falta esa última lluvia y eso hizo que a lo mejor la planta esté bastante seca y a lo mejor un maíz un poco tostado ya, ¿verdad? Entonces, bueno, creo, preocupación de todos. El pasto también. Hay mucha gente que lo hace a pasto. El pasto también necesita así un riego, digamos, no permanente, pero cada tanto para que pueda aflorar y pueda servir de alimento. Ahora, ¿cómo se logra el equilibrio? Al menos se busca alcanzar el equilibrio para que los animales puedan, de cierta forma, seguir manteniendo los rindes. Y más aún cuando hablamos, por un lado, la alta temperatura y por otro lado, la deficiencia, como bien decían, lo que hace a la alimentación. Sabemos que se busca también lograr una dieta adecuada. Al menos algunos tratan de seguir o mantener esto. Tal vez nos imaginamos con suplementación o de cierta forma reemplazando o logrando algunos reemplazos. Pero, ¿cómo se logra el equilibrio? ¿Qué se debe tener en cuenta en estos aspectos para poder mantener la producción light del tambo? Bueno, de hecho, luego, el calor es algo significativo, por más que uno tenga esta abulada, ¿verdad? En algún momento el animal quiere salir a pastear, como se dice, un poco. Entonces, el calor sí se resiente. Nosotros ayer, por ejemplo, tuvimos un aborto por el exceso de calor, ¿verdad? Realmente el tema de la alimentación va a ser un problema, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, de nuestra experiencia personal, nosotros estamos terminando las bolsas que producimos en el año anterior. Entonces, era todavía un siglo de calidad, un siglo diferente, ¿verdad? Hoy, el siglo que recogimos, como bien te dije anteriormente, tiene bastante menos, o sea, tiene menos carga nutricional que el que teníamos, que estábamos usando hasta ahora. Entonces, va a haber que ir a compensar. Va a haber que ir a compensar a lo mejor con un poco más de grano o va a que ir a compensar con más materia verde. Hay que ir viendo de acuerdo a la dieta y al bolsillo del productor. Todos sabemos que en lechería hay una dieta dura de invierno y hay una dieta ligera de verano, porque de por sí, luego, el animal no quiere comer. Entonces, tiene que ser lo suficientemente estimulante para que el animal quiera recoger la comida y comerla. Estamos hablando de suplementación, estamos hablando, sí, y estamos hablando también de otro problema muy grande que se tiene ahora, que son las moscas, los tábanos y todo eso, que atraen la tristeza. La tristeza en el animal de leche puede ser un tema complicado que inclusive puede llevar a la mortandad del animal, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que surgen en esta época, ¿verdad? Porque el tema de que hay muchos galineros en funcionamiento, que todo el mundo está produciendo a full y tampoco puedes poner tanto veneno porque hay muchos venenos que sí inciden a la larga en la leche. Entonces, es un ir mirando un día a día y es un ir viendo qué se puede hacer, ¿verdad? De que la leche va a bajar, va a bajar. Por el calor, que es una cosa normal en el verano, porque mucha gente está secando sus animales, porque los partos empiezan a partir de ahora a finales de enero o febrero, ¿verdad? Y también porque de alguna manera nosotros, por ejemplo, tenemos agua, nosotros no tenemos problema de agua en la estancia, pero hay mucha gente que sí tiene problema de agua. Entonces, son muchas cosas que se van juntando y las lluvias no son lo suficientemente copiosas como para que podamos tener reservorio de agua y tajamar y todo ese tipo de cosas que muchos establecimientos tienen. Cuando hablamos de esta situación particular, sabemos que se tiene que hacer una revisión completa en el establecimiento, en el tambo, y en atención a esto, principalmente cuando hablamos de la alimentación, ¿qué debería de hacer o qué alternativa tienen los productores? Porque hablamos del forraje, hablamos de la pastura, existe un tiempo también de este rebrote que se pueda dar con las lluvias, en algunos casos muy puntuales que tenemos en las zonas productivas. ¿Qué hacen mientras tanto? ¿Cómo pueden, digamos, sostener una dieta tal vez que sea equilibrada con la necesidad del animal? Y eso dependerá de los medios del productor y de lo que quiera gastar, porque siempre decimos que la alternativa es llevar a pasto, y hoy el pasto no tiene las nutrientes porque no tiene el agua suficiente. Y hay pastos muy secos. Y realmente, a la larga, y esto es una cosa que a lo mejor mucha gente dice que estoy diciendo una burrada, ¿verdad? Pero yo a la larga comprobé, y también dicho por dos o tres profesionales con los que estuve conversando, es que realmente el pasto nativo, mejorando un poco, es el único que resiste a los grandes calores y a las grandes heladas. Entonces, muchas veces nos metemos a mecanizar en pasturas costosas, ¿verdad? Y algunas veces te puede salir perfecto, yo no digo, ¿verdad? Y de hecho yo tengo pastura mecanizada en varias partes del campo, ¿verdad? Pero realmente el que salva es el pasto nativo. Entonces a lo mejor es un momento de meterle algunas nutrientes al pasto nativo y esperar que llueva cada tanto y tratar de ayudarle a levantar a ese pasto nativo, ¿verdad? Balanceado, balanceado, subió de precio, todo sube de precio. La alieta balanceada son minerales, granos y verdes. Que puede ser silo o puede ser fardo, que es todo lo que necesita el animal, ¿verdad? Pero también puede ser que uno invierta mucho, pero con el calor que hace y el animal no tiene el confort necesario, no quiere comer. Entonces habría que estar de echar del animal puntuando si come o no come, si levanta el alimento o no le levanta el alimento, ¿por qué no lo hace? Eso por un lado también, ¿verdad? Que es lo que hay que tener en cuenta, que hay que controlar al animal más de cerca con estos grandes calores. De repente hay animales, y no solamente en lechería. Ayer, por ejemplo, me contó una persona en oveja, que del calor del calor era una oveja lindísima que estaba bien, ¿qué sé yo? Le dio un infarto y se murió, ¿verdad? Y con la vaca pasa lo mismo. Y vos buscas y no tiene problema en los ojos, no va de ono, nada, pero se murió. De infarto masivo, así como el ser humano, ¿verdad? Entonces todo este tipo de cosas con el estrés calórico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta y hay que a lo mejor ponerle una ducha, aspersiones. Hay mucha gente que tiene aspersiones en los tambos, ¿verdad? O como vimos ese video que estaba circulando del chaco, que la gente le regaba y mojaba la vaca. Marina, sobre esto es muy importante lo que mencionas, porque también tal vez haga falta hacer una revisión dentro de lo que hace la infraestructura dentro del tambo, porque muchas veces trasladar a los animales hoy supone un estrés extra, sumado a la alta temperatura tal vez, para poder suministrarles de agua necesaria. Tal vez esto también tenga una repercusión importante, o sea, en lo que hace la movilidad, en reducir esto, estas brechas y que el animal esté lo más cómodo posible y en lo posible también tratar de manejar otros tiempos, porque nos imaginamos también que con la alta temperatura en cierto horario, esto hace también de que se sume más estrés en el animal. Nosotros, por ejemplo, en la estancia le damos el alimento bien temprano a la mañana y el animal sí levanta la comida. Al mediodía ya no quiere comer y entonces otra vez reforzamos a la tardecita noche, cuando la temperatura baja, entonces él otra vez vuelve a tener hambre. O sea, de hecho, este es un momento complicado de producción porque hay que seguirle al animal, porque es cuando el animal más sufre, más sacrificado está, y hay que acompañarle al animal si uno quiere tener un rendimiento. ¿Es que va a bajar la leche? Va a bajar la leche. Pero no solamente por el alimento seco, sino también por el calor tan aplastante que hace. Si yo no tengo de alguna manera cierta infraestructura que le pueda ayudar a eso, a estimularle a que tenga hambre y que quiera comer, va a ser muy complicado. Ahora, dentro de la estructura de costo, como bien decía, ya se va a observar, o de hecho que ya se observa, un aumento en precio ya sea por lo que se observa en el mercado, el maíz, uno de los ingredientes principales también de los balanceados, en fin. ¿Con esto nosotros podríamos tal vez suponer de que va a aumentar el precio de la leche o esto es algo en donde negocia la industria con el productor y no llega finalmente al consumidor final o podría darse esto? La verdad que no sé qué contestarte, porque realmente yo creo que en algún momento vos le tenés que decir a tu acopiador, le tenés que decir, mira, él te va a objetar a lo mejor la calidad del producto, ¿verdad? Si es que vos no invertís o no sacás plata de tu bolsillo para mantener tu calidad de leche, ¿verdad? Entonces, el acopiador o te puede bajar el precio o te mantiene, ¿verdad? Entonces, es muy difícil decir si va a subir o no va a subir el precio, ¿verdad? Ya tuvo una suba y no sé si va a poder seguir subiendo porque no es una estructura sostenible. Ahora, sí te digo que creo que hay mucha gente que, el pequeño no sé si va a aguantar, ¿eh? Ese pequeño productor, salvo que tenga muchas ayudas, no sé si pueda aguantar. El mediano o grande va a tener que tomar decisiones estratégicas como venimos hablando desde hace un tiempo y va a decir, bueno, mira, la cosecha no me salió tan bien. O sea, no va a tener un rinde esperado, quiere decir que tengo que salir a comprar. Y entonces analizar, ¿qué me conviene más? Apuntar a una zafriña y arriesgarme. Y bueno, en el riesgo está la ganancia o no también, ¿verdad? Esas son decisiones estratégicas que cada productor va a tener que hacer. Es de público conocimiento que las cosechas no han dado lo esperado, ¿verdad? Yo tenía hasta el 24 de diciembre un maíz de casi dos metros divinos llenos de manocha y el 27 estaba seco, casi amarillento, ¿entendés? Entonces le faltó esa última ducha de agua para terminar de repuntar. Entonces hay que ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Uno tiene que pensar qué va a hacer. El alimento se va a disparar y no solamente el alimento, digamos, maíz y grano, el pasto, el fardo se va a disparar. Porque hay muchísima gente que no puede plantar porque no tiene el agua suficiente. Y entonces el pasto no tuvo la germinación suficiente o no tiene el performance nutricional que tiene que tener. Sin duda una situación bastante compleja en un escenario de mucha incertidumbre. Pero tal vez nuevamente esto nos deja una enseñanza que es el de prepararse, el de estar siempre planificando, tener los números bien finos para tal vez tener una brecha que nos permita a lo sumo cambiar la estrategia sobre la marcha y tener siempre en cuenta los números. El pasto siempre es una alternativa, ¿verdad? Y como te digo, a lo mejor no ponerte a hacer pastura sofisticada, sino reforzar con fósforo. Bueno, los expertos saben, ¿verdad? Con todo lo que tenga para levantar ese pasto nativo, ¿verdad? Y tratar de mantenerte con eso y ver cuáles son las perspectivas de la lluvia. Realmente se necesita el agua y lo que cae, la tierra está tan seca que ni siquiera te deja un colchón de humedad. Entonces, si encima viene un viento sur, eso hace que enseguida se pueda... Secar. Se pierda, digamos, toda esa agua que tiene la tierra, ¿verdad? Ahora, para tener una idea, ¿a cuánto ha bajado el rendimiento en la producción de leche? Para tener una idea, al menos un porcentaje o un promedio por litro de lo que hoy día significa. Bueno, eso no es tan fácil de decir, Edgar, porque depende mucho de cómo vos manejes tu estructura productiva, ¿verdad? Nosotros tenemos la política de que los partos van de febrero a noviembre. Y después nosotros no tenemos ningún parto por el tema de aborto y exceso de calor, ¿verdad? Entonces, eso dependerá mucho de cada productor, ¿verdad? Dependerá de cómo va a manejar. Ahora, por ejemplo, yo tengo poquísimas vacas en ordeño y todas están secas. Porque con este calor que el año pasado, antepasado, ya porque ya estamos en el 22, noviembre y diciembre refrescaba. Entonces, te daba margen para ciertos manejos, o sea, a lo mejor y volverlas a inseminar o ese tipo de cosas porque la temperatura se prestaba. Hoy, por un tema de poca cantidad de leche, se la secaba para no exponerle al traslado, al tambo y todo eso por los excesos de calor. Entonces, eso depende mucho de la estructura. Sí te vuelvo a recalcar que yo creo que la leche va a bajar un poco. Va a bajar un poco para el pequeño y va a bajar un poco para el grano. Siempre están esas otras. Sí, si hablamos en volumen en lo que hace a la producción, compartimos contigo también las declaraciones de Erno Becker. Él mismo hablaba de que tal vez se tendría materia pima o al menos para proveer a la industria hasta el mes de marzo. Bueno, luego sería ya bastante complicado por toda esta situación. ¿Comparte esto? ¿Es tanto así para que nosotros entendamos la situación por la que están atravesando los productores de leche? Bueno, es y no es, porque realmente el pequeño productor sí puede de 8 o 10 o 12 litros que daba cada vaca, puede ser que le baje a 5. Y entonces el pequeño productor va a analizar, interesa o no interesa, eso ya es decisión de cada uno, ¿verdad? En la grande industria, o sea, en los grandes productores o medianos, eso va a ser una decisión también, ¿verdad? De si invierto en, ahora me arriesgo a plantar la safriña y planto un poco de sorgo, que es más, aguanta mucho más, y me hago yo un poco de forraje, rezando para que llueva, por ejemplo. Y puede ser que esta situación no se dé. Entonces, siempre dependemos, volvemos otra vez a aclarar, que siempre dependemos de las pequeñas estrategias que vayamos creando. Pueden ayudarnos o pueden no darnos nada, pero eso es un riesgo que como productor uno tiene que correr. Yo no sé si va a faltar la leche. Yo quiero creer que no, porque creo, quiero creer que todos vamos a hacer una estrategia, unos planes de trabajo, y yo creo que se rumorea que en marzo va a llegar la lluvia, pero ojalá llegue, pero no a inundarnos, porque otra vez arrastra todas las semillas y se lleva todo. Entonces, siempre estamos en los extremos dramáticos, por decirlo de alguna manera. O te lleve 50 o no te llueve nada. Y lo que nosotros necesitamos es que nos llueva 15, que nos llueva 30, que nos llueva 20, pero que nos vaya dando ese remojo para darle la posibilidad al pasto y a toda la agricultura que vaya fortaleciéndose a través del sol y del agua para que nosotros podamos tener alimento. Es cierto, y creo que lo dije al principio del programa, fue muy difícil recoger lo que plantamos el año pasado porque realmente hubo un ring de muy bajo. Pero siempre hay otras alternativas que se pueden ir mezclando, caña de azúcar de corte fresco, hay muchas cosas que se pueden ir mezclando para, no sé si mantener el volumen, pero por lo menos para no perder la calidad de la leche. Y yo creo que, yo creo que sí, van a haber a lo mejor porque hay menos leche en el mercado, pero yo no sé si va a ser alarmante o no, eso no te puedo decir. Reiteramos entonces, para ir cerrando, la esperanza está puesta en la zafriña, la esperanza está puesta en que se den las lluvias y de que puedan mejorar las condiciones agrometeorológicas, podemos decir, para el campo, para que finalmente se puedan tener buenos rindes. Sí, esa sería realmente la solución, porque al precio, a la suba de los granos, del balanceado y todo eso, la alternativa es pasto. Y en este momento ni siquiera el pasto tenemos, como para que sea un pasto nutritivo y un pasto que aumente la leche. Yo creo, honestamente, si me ha preguntado mi opinión, yo creo que hay que prepararse para otro año complicado, ¿verdad? Pero yo creo que aquel que está en la producción y aquel que trabaja con la tierra sabe que hay días de vacas flacas y de vacas gordas, ¿verdad? Yo creo que hay que prepararse para la zafriña. Yo creo que, aunque sea plantar un poco de caña de azúcar, que la caña de azúcar no tenemos que ensilar porque sabemos que pierde mucho, la caña de azúcar tendríamos que comer picado fresco, podemos reflorecer nuestros pastos nativos, ¿verdad? Y aquel que tiene un poquito más de platita, pues que haga algo de sorgo, que si bien no es la diva de la leche, ayuda muchísimo y aguanta mucho la falta de agua y, ¿por qué no?, un poco de maíz. Yo creo que cuando uno está en estos rubros, uno tiene que jugar un poco y sabe lo que necesita el animal y qué es mejor que producir uno mismo. Y, bueno, que Dios nos ayude y que llueva lo suficiente como para que aquellos que apostamos al campo veamos el fruto y el resultado de nuestro esfuerzo. Señor Marínez, muchísimas gracias nuevamente por darnos detalles de cómo están hoy día sobrellevando esta situación. Esperemos que mejoren las condiciones y desde ya atentos también a lo que podamos anunciar desde el rubro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes por acordarse siempre de la lechería. Feliz inicio de año para todos. Muchas gracias, igualmente.